Hola primicos, nuestros amigos de Kmovie nos han enviado este pedazo de teclado y la verdad estoy flipando con la calidad que tiene Un teclado que se puede usar tanto por cable como inalámbrico, tiene bluetooth 5.1, teclas de doble disparo PBT El RGB es flipante, brilla mucho más que el Duki y otros teclados mecánicos RGB que he visto Ofrecen una gran cantidad de ajustes para el RGB y se pueden cambiar sin necesidad de usar su software 16,8 millones de luces RGB de fondo disponibles Tiene un modo de iluminación super épico, se ilumina a ritmo de la música También puedes personalizar los colores por tecla, es un buen teclado para empezar a personalizar tu propio teclado Interruptores mecánico intercambiables, los interruptores mecánicos son de 3 y 5 pines y son compatibles con el 95% del mercado Además viene con un extractor de teclas y un extractor de interruptores, para que tú mismo pruebes los que más te convienen Con solo una pulsación puedes hacer todo lo que quieras gracias a su programa de macros personalizados Este teclado te permite disfrutar de la diversión de construir tu propio teclado que se adapte exactamente a tus necesidades La batería es de 3000 mAh, cuando otras marcas solo te ofrecen entre 1000 y 1900 Esto dice mucho de la calidad de estos teclados Os dejaré en la descripción del vídeo el enlace por si os interesa pillaros uno Y quiero dar las gracias a Kemubi por mandarme este pedazo de teclado Os dejo con el vídeo, primico Más masuca Si es que... Borde, ¿te puedo hacer unas divis? Ya las tienes ahí ¿Con quién se pelean? No lo sé En su puerta estoy, ya verá ¿Dónde está pegando tiro? ¿Aquí en la antena? Se te ha escuchado creo, eh Bueno, ya voy a enfadarles un poco a romperme los cimientos estos Voy a romper el cimiento este para que no suba Mira como sale ahora que me quita de la puerta Vale, lo tienes ahí, eh Sale ya Lleva al otro, eh Lleva al otro Me muero Va a salir, eh ¿Te habéis matado? Si, le he quitado mi P5 Borde, toma Vámonos Así, tot y eso De una A lo que rasquemos, bro Con un revolver Con un revolver A lo que rasquemos Vamos a dirección Marquez Compañero Venga, nada más en la casa Pum, pum, pum Pozo Vamos rápido, bro Es que nos murimos Te han hecho un tío, eh Vamos por eso Si, si, si Dame la su casa Que shimber, roneta ¿Ruindy? ¿Ruindy? Que se escucha, cabrona Que se escucha Para ¿Qué es eso? Detrás, un tío Míralo, matando al bot ¿Qué dices? Si, si, si Lo acaba de matar, eh Vamos más Lo disparan Lleva dos, bro Yo le he dado otra El, el, el Traje de la llevador Tres, tres, tres El de la derecha lleva El de la derecha lleva tres, bro Son inmortales, tú Me tiran flechas Por otro lado, eh Muerto este ¿Otra? Muerto ¡Muy bien, tío! Detrás, dos, tío ¡Hurri! 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 ¡Hurri, duro, 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 duro! ¿Qué te ha enfadado, tío? Me estoy yendo para la casa, loco Yo también Una tarjetilla verde Dos lonas Ya me han triunfado ¡Hurri! 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 Están picando azufra saco, loco Ya sabes lo que significa, ¿no? ¡Bum, bum! ¡De mi corazón! Tenemos 8 trompetas ¿Qué es lo que importa? ¿Eh? Y media caja de azufre quemado también ¿Qué ha disparado ahora, eh? Yo le podría ir por detrás ¡Bro! ¡Vamos a ir a matarlo! ¡Coge armas! ¡Bájate balas! ¡Vamos a matarlo, loco! ¿Qué es con revólver en la... No, no, yo llevo mi P5 ¡Vamos a matarlo! Está ahí arriba, eh ¿Lo tiene ahí, eh, bordes? Están disparando ¡Vamos a matarlo, eh! ¡Vamos a matarlo! ¡Vamos a matarlo! Uno ha muerto aquí Arriba y otro con semi, ¿no? Me dispara Vale, tengo otra aquí delante Tengo una a mi derecha también Necesito ayuda ¿A mí? No puedo ayudarte yo de aquí Me estáis falando de la montaña de los rocas A la otra la roca lo tienes Uno muerto, el otro muy tocado Cuidado de la montaña La montaña es izquierda, bro Vale, lo veo, veo Pusea a vosotros No puedo, bro Te estoy disparando, te estoy disparando Te está viendo, te está viendo Te está rodeando por este lado Borde, necesito que mates al de la montaña Me van a matar Me matan, me matan No, no, estoy muerto Le está cubriendo a los otros, tío, van juntos Me está disparando a mí ahora, tío Muerto Me va a matar, me va a matar Dos, dos, lleva dos, creo que está muerto Sí, de vida estoy yo Cúrate ¿Lo luteas, Borde? Este está luteado Venga Cuidado con el de arriba, Borde Que te va a disparar El de la montaña, tío El de la montaña, tío ¿Tienes un tío delante con arco? Sí Muerto Pollo Me cubro un poco Cuídalo Los de la montaña, bro Mata, tío De la montaña ¿Lo has matado? Sí, tío Estoy muertísimo Es que no Tienen toda la altura, tío No podemos Movernos de ahí ¿Qué llevas de arma? Una zona Venga, tío Que me las da todas Estoy muertísimo Tenéis que salir, eh Yo estoy detrás Estoy jugando ¿Tienes arma para darme? Sí Yo estoy detrás Tiene dos jeringas Cuando me vuelve a rimar Salgo Nada, no vamos a perder todo, eh ¿Llevas cura? Uh, dímelo antes Que tienes cura Lo he dicho Dos jeringas Me duergo Uno lo tienes allá arriba El otro no lo sé El otro te está puseando En la parte no te pusea, bro ¿Dónde? Por la derecha Te está puseando Cuando me va a matar Cerca o lejos de mí Me está bajando Estaba aquí ya Pero no sé exactamente dónde De hecho, solo está el semi Coge el SMG de este borde Muerto Me está apuntando el semi a mí Me está apuntando el semi ¿Te dejo un semi y me cubrí? Toma, disparale Sí, me estoy subiendo el lobo, bro Sí, le vida, eh Vale Vale, da igual Pero cubrime la casa Yo llevo muchas armas, bro ¿Una? Llevo una, eh Vale, se está curando Hay que matar Hay que elutear el python, borde Ya, ya Pero no puedo El tío se está mirando, borde Le fallo, tío ¿Hemos echado uno? Cuatro a otro Quiero que la has matado, eh ¿Sí? Creo, eh No te fíes mucho en mí Están tirando fechas, tío ¿Mucha? Me ha dado mucha él también Estoy subiendo por atrás, eh No No El de la derecha no sé si lo maté, eh Creo que sí Voy a rimarme a ver Hay un aquí con lobo Otro semi Falta uno El que lo hinché allí Se ha perdido Estos van a pillar Pero vamos Ahora van a pillar por todos lados Sale, eh Está abriendo puerta Puerta HQ ya, eh Sí, sí Tiene una puerta HQ ahora Uno al pozo Muerto, eh Igual lo puedes lutear, eh Me arrimo, me arrimo Para no lutearlo No puedo, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Qué pena no tiene Madre mía Incluso ahora mismo, eh Para tener Ahora es para petarlo, bro Vamos reciclar Ahora que tenemos armas ¿Queréis? No, es que solo hay tres cuerdas, tío Escúchame Vamos a hacer una cosa ¿Queréis? Túnel Vámonos de una Túnel Y Borde Está en el agua Sacando componentillos Por ahí ya se lo están pasando bien a Pepo, eh Yo me voy para un túnel A levantar Wibi ¿Parece bien, Borde? Madre mía ¿Por qué está tan iluminado eso? Que quiero hacer C4 Y meterle boom, boom A los vecinos Madre mía Me deja toda la tela, tío ¿Pero qué va a pasar? ¿Quieres rellenar? ¿Por qué? ¿Se han ido? No ¿Dónde? Ala Anda que los Me mato Anda que los line que les voy a pegar Va a ser pequeño Compañero Bro, me había traído tela Y no tengo nada de tela, tío Un poco complicado Limpiar túnel Sin linterna, pero Lo que tienes que hacer es Mena, bro Mientras adaptamos El borde está en el agua Y yo en el túnel Ponte con la mena Oh, que me inflan Oh Que vienen Oh, que vienen mucho Oh 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 Help 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 Oh Madre mía Que me mato ¿Dónde me he metido? Pues si llego a casa Tengo ya para la tier 3 A ver la hostia que me iba a llevar Al subir Voy a reciclar Aquí en el alcantarillado Estaría bien que viniera Te doy un revolver Nada más llega ¿Cuánto me voy a llevar? Cuatro Pero tela voy a sacar Por lo menos Dos mil Sí Exagerado Que sí Dos mil de tela Vas a sacar de cuánto paga Claro Vaya ¿Se puede bajar aquí abajo, tío? Con el caballo Claro que no Sí se puede Pero hay que dar toda la vuelta Es que no quiero pasar por la casa de Héctor No, no Vete por la derecha Por ahí Madre mía Mira, 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 bro Justo vienen Están viniendo, bro Sí Yo me estoy yendo para casa Bro, puntazo a C4 Que no hay basura ¿Me hay basura? Voy a traer esta basura ¿Has hecho el level 3? También tengo la bala explosiva ¿La quiere usted? ¿Has hecho la bala explosiva? No La tengo Yo la tengo también Yo, eh Nada más entrar Detrás de la puerta de chapa Lo que La pared de qué es ¿De HQ o de metal? Metal Yo he visto metal Pues entonces le petamos la puerta de chapa Y directamente al frente ¿Sabes lo que te digo? Sí, te entiendo Puerta de chapa Y directamente a la pared de enfrente 4 C4 ¿Para cuántos C4 usted da, dice? Cinco Se hace nada Cinco Está haciendo Bueno Usted hace que su tocote Le va a hacer más explosivas, ¿no? Borde, llévasse a mí Toma ¿Tiene alguna explosiva ya hecha? Ciento con el hecho Ahí está Míralo, míralo, ¿lo ves? Son tres Pues eso Eso sí que son los vecinos, ¿eh? Bro, eso son los vecinos Pues... ¿Esperamos arriba o qué? Escúchame No, se van para allá Vamos, 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 vamos Rey de los, vamos, vamos De una Porque tenía que estar ya aquí Están aquí ¿Dónde están? Detrás del horno ese Un Ranshi Va una, va una Va un hit, va un hit Va un hit ¿Estás muerto? Buena No Ni to' cura, ¿eh? ¿Tienes? Acabas de poner ¿Qué? Acabas de poner Acabas de poner Para ahora Mierda Mierda Borde, tenés que estar aquí Pilla explosiva Borde, tíralo tú también Mételo un tiro Abajo, abajo Ahí, ahí, ahí Ha roto el bunker Se sentió hecho vida Muerto Vale Voy a hacer puertas Cubrí saco Saco, saco No mires cajas No mires cajas, bro Ya te has quedatascado Saco Pone la puerta, bro Pone la puerta, rápido Vale No tienen una puta Santa mierda, ¿no? Claro Tienes más cajas Bro Te miran 4C4, loco ¿Tienes 4C4? Mira Mira que tengo yo Mira Mira, mira Tienes mulles aquí A ver Poned más puertas, eh Poned más puertas 4C4 Pues ya está recuperado Lo que hemos gastado Sí, eso sí Pero, bro Yo veo poco, eh Sí, es muy poco Falta nada Y el farmeo Y todo el farmeo ¿Sabes dónde tiene el farmeo? Aquí arriba Ha morido el bunker Ha morido el bunker ¿La has puesto? Voy, eh Sigue, sigue A ti Pongo la puerta de la acción Un momento La hay otra Puedo encarar a la otra puerta, ¿no? ¿La has puesto bala? ¿Hay algo aquí arriba, caja? Arriba nada La mesa de reparación Aquí hay hornos Hornos con azufre Si le fuéramos petado por el techo Sí, C4 La había mejorado La había mejorado un techo No, había puesto un techo Y el otro la había mejorado Tenía el bunker abierto Pero te mataba la chetopeta Yo no me equivoco, loco Yo no me equivoco Yo cuando he visto la pared de chapa Por ahí Pero veo poca mierda, eh Para... Poco luz ahí Sí Poca mierda veo yo No tienen farmeo apenas ¿Habéis vacío el horno? Sí, sí Hay que metarle el horno Antes de que ellos se metan ahí, eh Sal tú y le reideamos el horno, loco Le metemos 12-4 No tienen tela, tampoco No tienen nada, bro Armario Bueno, se puede picar ¿Eso no lo habías visto por el techo? No Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primicos En el próximo vídeo ¿Apoyarlo con un pedazo de like No tiene nada, no tiene nada, no rio ¿Tei ANGEMEs? Sí